¿Qué tal amigos? Yo soy Diego y les doy la bienvenida a otro episodio más de My Singing Monsters Estamos aquí de vuelta chicos, para continuar por supuesto Y vamos a ver, cerramos esto, tenemos 5 llaves No manches, estos días me han estado dando un montonal de llaves Lo cual de verdad agradezco muchísimo chicos por todo el apoyo Ahorita en estos momentos ya he comprado la caja tambaleante de aquí de la isla Eteria Estamos a nada de colocar al último monstruito de la isla Eteria Que es este que se llama Santong Es el último, así que vamos a colocarlo chicos, no sé de qué lado estaría bien, lo voy a poner ahí Pero ya con esto, ya tenemos todos los monstruos de esta isla Toda la colección Obviamente me faltan los raros, obviamente Pero bueno, vamos a ver qué tal hace la musiquita este mono Y a partir de este punto lo que tenemos que hacer ya Es empezar a conseguir otra vez los monstruitos Pero para irlos metiendo en la caja tambaleante que vamos a colocar Por ejemplo, si nos llega a salir otro de estos monitos de aquí Lo metemos en la caja Suena como un violín ¡Guau! ¡Qué bonito! Ese monstruito es el que le dio ya el chiste ya a esto A ver, vamos a empezar entonces otra vez con los cruces Voy a empezar con susura, ¿vale? Es horrar y... Y gruñista, ¿no? Horrar y gruñista Vamos a ver, nos ayudó por aquí Y holojo, Ismael347 SJJS Yegolongo Estoy llamando tu atención MIRC999 ¡Qué bonito suena esa canción, eh! AlanX201X Samir MauroTV Papu Y Kibble A ver Vamos a ver entonces Vamos a utilizar a horrar Y a gruñista Y a ver No nos salió Lo volvemos a intentar chicos Horrar Y gruñista Y hasta que no salga Tampoco Bueno ahí nos van a salir o un horrar o un gruñista Normal La caja tambaleante va a estar dentro de un día 10 horas todavía le falta bastante Pero ya tenemos a otro monstruillo Y chicos estoy preparando Otro para la isla de caja duendes Que muy probablemente Veremos en el siguiente episodio Porque se va a tardar todavía me faltan un par de monstruitos Para terminarlo Así que no voy a poder enseñárselos hoy Me hubiera encantado Pero bueno Vamos a recoger todo el dinerito que tenemos En las islas Y ver a ver si no hay ninguna novedad De hecho no he checado el buzón a ver si tenemos alguna novedad Vamos a ver Si tenemos algo nuevo dice promoción Sal de la tierra Épicos de tierra de 3 elementos disponibles A pesar de extenderse por las islas naturales Un grupo de épicos a 3 elementos Dice elementos Recuerda sus raíces Y están unidos por su afinidad elemental por la tierra Compra o cría versiones épicas de Verde Gaita Patapiés Pompón Maracatón Ay maracatón Almejana y T-Rox En sus respectivas islas Este fin de semana No manches A ver maracatón épico Ya lo tengo Wow Almejana épica Que épica se ve No manches Y T-Rox épico No lo tengo A ver Tenemos que hacer pruebas chicos Fuera de cámara Lo voy a hacer Voy a intentar hacer un montón de cruces Yo creo que ahorita me van a esperar Me van a esperar Los cruces Pero de De la isla de Cajaduendes Wow Esa almejana épica Me ha dejado así Mira Nunca la había visto Esta es mi primera vez Y de hecho En la isla de planta Pues ya ven que tengo varias Tengo planes de próximamente Chicos Comprar la piel Para esta isla Para tenerla también aquí Y Poco a poquito Ir comprando las pieles De cada una Ya saben que cuestan 200 pesos reales Que vienen siendo Como 8 dólares 7 8 dólares Más o menos No como unos 7 dólares Más o menos Es lo que cuesta Porque ya saben que el dólar Ahorita aquí en peso mexicano La ruina O sea Estaba súper caro el dólar Así que déjenme recoger el dinerito Ya tenemos prácticamente Para comprar Otra caja tambaleante Pero No voy a comprar Cajas tambaleantes ahorita Porque tengo que ver En qué islas Puedo sacar estos cruces Guapísimos Este Épicos Y si en una isla Me dejan Sacar un cruce épico Pues obviamente no voy a No voy a poner nada A criar Ni a Ni a hacerse Sería una tontería Pero bueno Lo que había estado haciendo Fuera de cámara Chicos Era colocar a más Thumb hipsters Por ahí En la isla de hielo Nada más que no coloqué tantos Creo que en ese momento Que lo estaba haciendo Mi esposa me interrumpió No sé qué me pidió Que hiciera Y ya dejé de hacerlo Pero todavía tengo pendiente Eso chicos Tengo 208 llaves Lo cual agradezco Un montón Y antes de continuar Si alguien me quiere agregar Chicos Mi código de amistad Es este que está ahí arriba 84729212ME Por si alguien me quiere agregar Y en la isla tribal Nuevamente Acabamos de llegar otra vez A más de mil niveles Lo cual está súper bien Y quiere decir Que nos van a dar Pues buenas recompensas ¿Vale? Nos van a dar Este Pues buenos diamantitos ¿No? Que cada semana Son 15 diamantitos Que vienen bastante Bastante bien De hecho Cuando ustedes Utilicen el código Y eso También me dan 5 diamantes A mí Y también a ustedes Si tú eres nuevo Y estás empezando a jugar Y usas el código Te van a dar 5 diamantes Y 5 diamantes A mí Y con eso Lo que he estado haciendo Pues es Estar subiendo de nivel Las incubadoras Las torres de incubación Y también Las enfermerías O guarderías O como sea que se llamen Porque también Nos hace falta Así que déjenme ver Aquí mira El sigurabu Ya le falta poquito Para poderlo vender No me fijé Si el rutitud Ya estaba listo Si no Bueno A rutitud épico Ya lo coloqué Aquí como pueden ver Ya está El rutitud épico Que fue el que sacamos En el episodio anterior Bueno épico Raro Rutitud raro ¿Vale? Y déjenme ver En el librito Nos falta todavía Florespina rara Que quien sabe Cuando la vayan a habilitar Espero que sea pronto Espero Porque es la única Que me hace falta En esta isla Para que en cuanto Este lista Irnos rapidísimo Para intentar Hacer el cruce Igualmente Acá en la isla De hueso No han colocado Ningún monstruito Y no creo que tarden mucho En colocarnos Un nuevo monstruito Para Para que sea raro Por ejemplo El raro No sé De 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 Bajímbula O el raro De ¿Cómo se llama? Estrácula O de Ukon O de Tintincahu Y los otros Todavía no me prendo Muy bien sus nombres Espero pronto Poder aprendérmelos todos Porque ya Muchos Obviamente Después de tanto tiempo Jugando esto Ya Ya me lo sé A ver Vamos a vender Este azúcar Bush Por tan poquito Dinero Que miseria Vamos a poner A cruzar Aquí A estos dos Bien Ahí salió Otro azúcar Bush Ahí no Ahí salió Un marcón Porque los marcones Me lo suelen Me lo suelen pedir Bastante Para Para ¿Cómo se dice? Para los cruces De acá Así que bueno Recogemos también Los diamantitos De aquí Bueno Los cristales Y como les digo Pronto Muy pronto Vamos a ver Un nuevo monstruo Por aquí Tenemos ahorita Activando 5 Pero obviamente Solamente uno Lo voy a poder hacer ¿Cuál será? Será este de aquí Será este de acá Será este de acá Será este de acá O será este de acá A uno ya le metí Bastantes Y a otro también Aunque no sé Cuál de los dos Lo voy a completar Y los otros tres Son un misterio Pero a dos Ya les metí Un montón de O sea casi Para completarlos Me gustaría Que dejaran aquí En los comentarios A quién creen Que estoy a punto De despertar ¿Vale? Y a lo mejor En los comentarios En el siguiente video Los leo A ver quién fue El que le atinó Qué hermosa música Ya quiero despertarlos A todos Para que siga aumentando La musiquita En esa isla Bien Vamos a sacar Los diamantitos De aquí Tenemos ahorita 21 diamantes Todo el dinerito Que tenemos por acá Ya tenemos otra vez 80 millonzazos De dinero Y a mí me da Que voy a poner A hacer comida Ya que me están Dando tanto dinerito Hay que aprovechar A hacer un montón De comida Para poder Este Sacar Más niveles De los monstruos Poder subirlos Al nivel 16 Ahorita tengo 4 millones Todavía guardados Y los he estado guardando Porque los quiero utilizar Para mis tomb hipsters Que coloque Al ratito Lo voy a hacer ¿Vale? Pero ahorita Ahorita que termine De grabar el videito Me voy a poner A ver todos los cruces Que son épicos Para intentar Sacarlos Porque eso sí De verdad Estaría Hermoso Poder sacar Un monstruo Raro o épico De los que no tengo Obviamente en la cisterna En las respectivas islas Mira vamos a mandar Este acá Y este También acá Bombadas Bien Y por último Nuestra isla De tierra despejada Chicos Sí señor Y pues ya tenemos Por fin al Santa Honk Que era el último Monstrito De la isla Este De la isla Eteria Que nos hacía falta Aquí nos hacía falta El rocarista Así que vamos a colocarlo Y lo voy a subir De nivel Inmediatamente No lo tenía Y había muchos cruces Que luego me lo pedían Para poder sacar algo Y pues ya ves Vamos a subirlo A nivel 12 Que rayos Y aquí hay que empezar A colocar Tomb hipsters Vale Más de los que ya tengo Porque ya tengo Nada más Los base O sea uno de cada uno Pero hay que conseguir Todos los demás Tengo muchas llaves Y si me siguen Mandando más Créanme que voy a poder Completar Rapidísimo Toda la colección Como debe de ser De verdad Y me ayudarían Muchísimo Chicos Muchísimo Así que Pues nada Vamos a ir Ya por último A la isla De La isla tribal Ahorita creo que nada más Hay un solo hueco He metido a varias personas Estamos en el nivel 1090 Para que vean Que no les miento Y creo que no hay Ningún monstruillo Bueno si A Riff Y pobre de Riff Pues vamos a quitar A Riff Chicos Desde este momento Hay un espacio De Riff Para quien quiera Mandarlo No voy a aceptar A nadie Pero hay Espacio de Riff Y miren También hay un espacio Para Congal Así que Dejen en los comentarios Nombre Nivel Y si es Riff O si es Congal Vale Para ver si los aceptamos En la En la tribu Yo creo que ya De ahora en adelante Vamos a aceptar A personas de nivel 30 en adelante Ok De 30 en adelante Hay personas que consiguen Muchos niveles Lo cual está cool Y ya saben que Si ustedes ayudan Con los niveles Pues vamos a conseguir Un montón De diamantitos Cada semana Y se van a mantener aquí Las personas que suben De nivel su monstruito Se mantienen aquí En la isla Y mira justamente Me acaban de sacar Así que chicos Yo creo que es buen momento De dejar por aquí El videito Ya saben Riff Y Congal De más de nivel 30 Déjenme su nombre De su monstruo O sea Díganme Me llamo Juanitos Juanito Pérez Soy Congal De nivel 30 O lo puedo subir Hasta más Y ya con eso Les hago caso Por ahí en el Instagram Luego me mandan Los mensajes de eso Y cuando tengo tiempo Los checo Y los meto Así le hice Con ¿Con quién le hice así? Alguien me mandó El mensaje Y lo pude meter Pero no me acuerdo A quién Fue esta Lisette Creo Pero no me acuerdo Qué monstruo era No sé si eran Los Tumpis No, mira Los Tumpis Es Anonymous Gamer Luis Soto Dani No me acuerdo Quién era Ah, ya me acordé Marcón Lisette Uy, nivel 90 Chaval Lisette Pues mira Tú hiciste Del mil para adelante Hiciste todo el trabajo Tú solita Muy bien Así que chicos Pues nuevamente Agradezco muchísimo Que hayan estado aquí Conmigo en otro episodio Más de My Singing Monsters En el siguiente video Tendremos nuevo monstruo Puede ser un raro Puede ser un épico O puede ser uno De caja duendes ¿Vale? Así que A ver qué sorpresa Nos espera Para el siguiente monstruito Ya saben Dejen su like Yo soy Diego Y nos veremos Hasta la próxima